Nos metemos en el pase con Eduardo Feynman, ya que lo tenemos ahí, arrancamos un poquito antes porque es una jornada súper, súper, súper política. Edu, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido. Hola Edu. Hola Edu. Muy bien. Buen día, ¿no? Un día, para mí, muy, muy importante. Me parece que la Argentina empieza a transitar un camino distinto, me parece, ¿no? De renovación, de modernidad, un poquito. Sí, sí, de más de normalidad también. Después de tantos años de atraso en el cual nos metió el kirchnerato, ¿no? Básicamente eso. Hoy escuchaba algunos medios y algunos periodistas, ¿no? Muy kirchneristas, ¿no? Muy de izquierda, ¿no? Hablar, por ejemplo, hoy se votó, se dio media sanción a la ley del saqueo. Ah, miércoles, dije, saqueo, ¿qué estarán saqueando? No, 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 no sé. Votada por los sicarios del poder económico. Ah, miércoles. Tiene media sanción el saqueo. Comenzó la entrega de la patria. O sea, el kirchnerismo lo ve de esta manera, ¿no? Y los sectores de izquierda, más todavía, ¿no? La ley que destruye la base de la democracia. No será mucho. No será mucho. Son la gente que se robó la verdad, así que... No será mucho, muchachos. En serio, tanto les piden. En serio, tanto les piden. Esto es ir hacia el siglo XIX. Vos fíjate, ¿no? Que son leyes, artículos, capítulos, que lo que quieren justamente es meter a Argentina en un lugar donde nunca tendría que haber salido, donde están la mayoría de los países civilizados, serios. Porque hoy estamos en un pantano, escribió el presidente de la nación. Pero claro. Pantano. Claro, claro, claro. Así que yo creo que es un día no para festejar, no me parece que el gobierno deba festejar, los libertarios deban festejar. Ganamos, ganamos, momento, momento que todavía falta el Senado. Hizo un gol, diga yo, ¿no? Hizo un gol, hizo un gol, falta el segundo tiempo. Terminó el primer tiempo, va ganando 1 a 0, ¿no? Falta el segundo. Va ganando 1 a 0. Porque esta vez sí logró no solamente la aprobación en general, sino también en particular. Y por amplia mayoría, Eduardo. Por amplia mayoría en algunos capítulos, por una mayoría ajustada en otros capítulos, ¿no? Digamos absolutamente todo. Pero bueno, era lo que habíamos contado entre 131, entre 129 y 150, ahí se iba a mover el amperímetro, ¿no? En general habíamos dicho que iba a estar entre 140 y 150, no la pifiamos. Sí, sí. 142. Sí, sí, dijimos 144, creo, ayer, ¿no? Más o menos. No, no, 144 había sido lo otro. Va a estar entre 140, está muy bien, 142. Bueno, monotributo obtuvo 145, por ejemplo. Pero yo creo que el gobierno debe tomar nota, para mí, ¿no? Debería tomar nota, que dialogando pueden, aún siendo minoría, y una minoría como nunca se ha visto en los 40 años de democracia en el Parlamento, solamente con el diálogo y los buenos modales del diálogo. Y sin soberbia. Sin soberbia, sin golpear, sin... O fíjate como bajando tres cambios, lograron un, digamos, una mayoría muy interesante. Sí, claro. Para un gobierno, para un gobierno que no tiene una mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Cien manos más de las que tiene, ¿no? Yo creo que muchos en el gobierno que rodean al presidente aprendieron, y eso me parece maravilloso, maravilloso que escuchen el viento, ¿no? Que escuchen que es mucho más fácil conseguir las cosas charlando, dialogando, no hace falta dar guita a cambio, no hace falta. Me parece que es una gran enseñanza para el gobierno, ¿no? Sí, 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 coincido plenamente. Y sabes que también, Edu, le permite al gobierno comenzar una nueva etapa después de lo que fue el cimbronazo, que caló fuerte, que fue lo de la... La marcha. La marcha, claro. Claro, eso caló fuerte, no hay duda, golpeó a un sector del gobierno, hizo una autocrítica, y también hizo una crítica hacia afuera, con la lectura ya conocida por todos. Y esto lo pone como en otra etapa, ¿no? Totalmente. Esto lo pone como en otra etapa. Totalmente, totalmente. Y declara un mensaje también hacia afuera, ¿no? Totalmente. Fíjate, hoy el riesgo para ahí, bueno, ahí está Willy, que sabe muchísimo de esto. Casi por perforar los 1.200 puntos. Exactamente. Y afuera te crees más, ¿no? No, y hoy los papeles, todo para arriba. El mercado todo para arriba, hay una gran expectativa. Pero igualmente yo no sería triunfalista. No, no, claro. Yo que el gobierno y que los libertarios no sería triunfalista, esperaría al Senado. A ver, hay gente que la quiere voltear, sí. Que va a ser lo imposible para voltear la ley, sí. Van a tratar de hacer 80 millones de chicanas, como por ejemplo, modificar... Si vos le modificás una coma en la Cámara de Senadores, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Una coma. Sí, sí, claro. Entonces, ¿vos creés que no lo van a intentar hacer? Por eso, otra vez, creo que el diálogo, las buenas formas... Digo, vos tenés un objetivo que lograr, sacar la ley. Bueno, entonces hace todo lo que tengas a tu alcance para lograr la ley, ¿no? Sí, sí, y vos fijate que de la idea inicial, aquella del verano a esta parte, si era una ferretería, esto es varias cajas de herramientas, ¿no? Es mucho menos que lo de aquel entonces, pero es una ley, ¿no? Es la primera. Edu, si el año pasado, yo te decía que iba a haber un presidente X con 40 diputados que iba a aprobar una reforma laboral, vos me decías, está loco, pelado, ¿o no? Pero claro, obviamente. Y hoy hay un presidente que tiene 41 diputados, 37, no sé qué cuentas hace ahora, Nacho, vos me conocías. Antes de la elección se decía que Javier Milei si ganaba la elección duraba 6 meses. Claro, bueno, por eso, y hoy tiene la media sanción de una reforma laboral. Con silencio en las calles, yo en un momento del programa, Edu, mostré el dron, no sé si es en vivo, para ver cómo la izquierda y la oposición ganó la calle, no había nadie. No, pero... Un montón de reformas, no había nadie, esto también forma parte de una nueva ley, ¿no? Vamos a ver mañana el día del trabajo, a ver cómo se ejecuta. Bueno, bueno, sí, está bien, pero hay grande reforma, hay reforma laboral, reforma impositiva, ganancias, impactan el salario de mucha gente. Yo no le llamaría reforma laboral, yo le llamaría modernización. Bueno, está bien. Una ley vieja, que quedó vieja y que había que modernizarla. Sí, estoy de acuerdo. Gran parte, la gran mayoría de los empresarios en la República Argentina, la gran... Cuando vos hablás, hasta cuando vos hablás con los secretarios generales de la mayoría de los sindicatos, te dicen, sí, la verdad, pero en privado te lo dicen, sí, la verdad, algo tenemos que modernizar, ¿no? Porque así no va. Mirá, esto es ahora, fíjate. Ahora. ¿Le ganaron la calle a mi ley? Está bien. ¿Te das cuenta? No hay nadie, ¿ves? No, está bien. Me gustó del presidente el tuit y el comunicado oficial de la presidencia. Dice la Cámara de Diputados de la Nación, acaba de aprobar la medida de sanción. Este es un primer paso fundamental para sacar a la Argentina del pantano, que ha sido las últimas décadas. Coincido plenamente con el pantano. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto. Con este primer paso estamos cada vez más cerca de poder encontrarnos el 25 de mayo en la Docta, en la Docta, en Córdoba, para dar inicio a una nueva era de prosperidad en la Argentina. Como decía el general San Martín, seamos libres, que lo demás no importa nada. Pero el comunicado, en el comunicado, yo remarqué, porque el presidente reconoce la labor patriótica de De Loredo, ¿viste? Aquellos que defendieron la norma en el recinto, especialmente, y los trata de patriotas, a los señores jefes de sus respectivos bloques, Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo De Loredo, quienes han dejado de lado toda diferencia partidaria en favor de la Nación. Es tiempo de aquellos dispuestos a poner el cuerpo para reinsertarnos en el camino de la grandeza, que un día nos llevó a ser un país propio. Los argentinos que viven de su trabajo, aquellos que dedican sus esfuerzos al estudio y al progreso, quienes anhelan un porvenir prometedor para sus descendientes, generalmente... Bueno, me parece muy bien. Y está bien que aprenda el gobierno también, ¿no? Porque habían dicho de todo de De Loredo en su momento, ¿te acuerdas? Sí. Son los tres jefes de bloque que fueron a Casa Rosada varias veces. Esto me parece que está bien el presidente en reconocerlos, porque le pusieron el cuerpo también, aunque no les correspondía. Fueron, pusieron el cuerpo, dijeron, esto no pasa, esto sí pasa. Me parece que el trabajo que hicieron no quedó del todo claro y que el presidente lo ponga en valor es muy importante, sobre todo para lo que viene en el Senado, ¿no? Porque se viene una brava para el gobierno del Senado. Y si me permitís, Edu, una lectura más allá, que es un dato concreto, porque el bloque de la Unión Cívica Radical, salvo cuatro diputados, acompañaron todos en la votación en general... ¿Cuatro o cinco, no? Creo que son cinco en total y cuatro son la Unión Cívica Radical. Cuatro en radicalismo, Manes y el grupo de Manes. Qué raro, Manes, ¿no? Y Mónica Frade de la coalición cívica. No, a Manes le va muy bien, le va a ir muy bien, muy bien. Es un tipo que entiende hacia dónde va el mundo. No hay duda, quedó en un no lugar. Dios mío, Dios mío. Quedó perdido en su propia vida. Aquellos que crean que se equivocan. ¿Sabes lo que observaba? Que De Loredo está librando una pequeña batalla dentro de la Unión Cívica Radical con quien era uno de sus amigos, que es Martín Lustó, que es rival acérrimo del gobierno federal. Y el gobierno le dice, che, muy bien De Loredo, ¿no? Eso me parece que también es como una mojadita de oreja, ¿no? Más allá de que el dato sea cierto, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Insisto con esto, no habría que festejar nada. Creo que el gobierno, los libertarios no tendrían que festejar nada. Sino que con calma esperar ahora el Senado. Yo tengo confianza en las negociaciones que puede llegar a ser francos con los gobernadores, que ya viene hablando hace mucho tiempo, que tiene una muñeca y una cintura política muy importante cerca del presidente. Realmente. Esto a francos lo empodera, Edu. Sí, sí. Lo empodera. Lo legitima en todo caso en esa búsqueda de diálogo. Lo que vos dices, las negociaciones que llegan a buen puerto lo validan después para decir, che, tenemos que acordar y buscar consenso y no romper. Muchos destacan también en las últimas horas, que yo los Pichetto, los Ritondo, los de Loredo, destacan también a Karina Milei, a Santiago Caputo, ¿no? También en esas negociaciones, ¿no? A los dos Menem también. A los dos, bueno, claro. A Martín y a Lule Menem. A Lule Menem, sí. Bueno, entre todos son un poco los arquitectos de este conceso. Sí, claro, obviamente. Es que si no, era imposible. Claro. Era imposible. Sí, sí. Si vos vivís tratando de ratas a los diputados, ¿qué le ibas a sacar? A ver, contame. No, no, por supuesto. Y también, ¿sabés qué? Creo que dio en evidencia el poco nivel discursivo de algunos diputados. No, no, el nivel en general, excepto algunos, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero el nivel es paupérrimo. La cosa, los de la izquierda, a los gritos pelados, ¿no? Sí, sí. Desaforados, maleducados. Bueno, ¿cómo son, no? La señora Breckman, ¿no? Breckman. Desafiando a Martín Menem. Pero. Este Zapata de la Libertad avanza también, diciéndolo de los gatos, también bastante desafortunado, ¿no? Ah, sí. Sí, puede ser. Lo de Alberto. ¿Eh? Lo de Alberto. Bueno, no sé. Por lo menos el presidente. Puede ser que hablaba de Alberto. Lo dijo de Alberto. No, pero dice, el presidente, el presidente por lo menos pasea perros, el otro paseaba gatos. ¿De quién está hablando? A ver, contame. No, no dijo los cuatro últimos gobiernos. Sí, tal vez no fue una manera positiva, sutil de decirlo, pero la verdad es que, ¿cuánto escuchamos de los perros del presidente en los últimos tiempos? Basta. Bueno, pero qué sé yo. Sí, pero bien, pero eso ya lo habíamos hablado. Después el Cile Amoró que estoy distraída, no estoy distraída, votó a favor, votó en contra. Uh, perdón, estaba distraída, señor presidente. Bueno, mire, se estaba votando la privatización de YPF, estaba distraída, ¿no? Vive distraída la señora. No, no, acuérdate con las vacunas, ¿no? Vive distraída. Ah, con las vacunas también, claro. Y el espía, el espía te aislade, la pasta base, bueno, por ahí. Yo no sé por qué comparó a la ley con la pasta base, no le encuentro yo, no le encuentro conexión. Hoy a la mañana Antonio Laje dijo, debe conocer del tema. Claro, exactamente, por ahí sabe un poquito del tema. Sí, capaz que conoce. Sí, sí, sí. Yo no sé, digo lo que dijo. A ver, ¿lo vemos? Dale, se lo voy. Y como el responsable de esta alteración es usted, presidente, como máximo o como único responsable de los giros, la cuestión de privilegios se la dirijo a usted. Tampoco es novedad lo que estoy planteando, ¿no? Ya tenemos antecedentes en esta misma gestión de estas anomalías. Además, bueno, ya es célebre el giro de las tres comisiones de la primera ley pasta base. La primera. Dios mío, Dios mío. Es lo que hay. Vos sabés lo que me... Yo estaba mirando y te pregunto, lo estaba mirando a la gente. Es lo que hay, es lo que hay. Y estaba Rabanal al lado y le dice, bueno, porque se ve que sabe de derechos, porque los diputados tienen que saber de derechos penales y narcotráfico. Yo no sé si reírme o llorar. No, también. Está Carlita Arritotti, ¿lo compartimos? Sí, claro. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Así es, aquí estamos con el diputado Sperd, que me decía, bueno, más de 30 horas, a ver si ya estoy cansado, me decía. Pero bueno, nos espera unos minutitos nada más para poder hablar con... No cuento intimidades. Cuento intimidades. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Bien, muy bien, gracias. Solo un pequeño paso, ¿no? Un saludo a ustedes a los televidentes que están del otro lado. Diputado, solo un pequeño paso. Sí, en esto hay que ser... Sí, 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 no hay nada, nada para festejar. Bien. Es un ladrillito, estamos satisfechos, satisfechos de haberle servido a la gente, porque esa es la idea, ¿no? Aprovecho, a mí me gusta ser muy agradecido, y obviamente agradezco la entrevista que me están haciendo y la amabilidad de Carlita, pero quiero agradecerle a mi equipo, no me quiero olvidar a nadie, porque trabajamos durante dos semanas casi sin dormir, mirá. Jimena Aristizábal, Camila Valverde, Carito Rastalqui, David Sarza, Marcelo Delgado, Diego Mazábal, Carina García, Jesús Cornejo, Paula Monteserín, Juan Sigó, Pablo Torres Barté. Todos hemos trabajado a full estos días. Así que estamos, yo te diría, más que alegres, satisfechos, tranquilos, aliviados, te diría, después de tanto trabajo. Y si estoy contento, ¿sabes por qué? Estoy contento, en algún lugar mío estoy más que contento, satisfecho de haberle pegado en una metodología de trabajo que fue discutir con los bloques amigos, artículo por artículo, como ayer hablábamos, creo, las dos leyes, las dos leyes, o sea, cerca de 350 artículos, que es la suma de las dos leyes, lo discutimos uno por uno y solamente pasábamos al artículo siguiente una vez que teníamos, entre comillas, asegurados los votos para cada artículo. Y eso dio sus frutos porque hoy la ley base, se aprobaron todos los artículos con un promedio de 135 votos afirmativos y el paquete fiscal se aprobó con un promedio de 140 votos afirmativos. Así que satisfechos con que la metodología de trabajo haya salido bien, de mucho diálogo, y sensatez. Así que contento de haberle dado un respiro a las pymes que contratan gente con la modernización laboral y también empezar a transitar el camino de un impuesto a las ganancias más razonable y muy importante también, que a lo mejor pasó desapercibido, pero a partir de ahora los comercios están obligados en el ticket o en la factura a discriminar cuánto de lo que le cobran a la gente que consume o compra es impuestos y cuánto es precio real. Y eso es barro también para lo fiscal, que la gente sepa cómo la política hace demagogia hasta con los impuestos, porque no nos cobran impuestos a las ganancias, pero nos cobran un ojo a la cara por todo lo que consumimos metiendo un impuesto por todos lados. En parte por eso un auto cuesta como un transatlántico acá. En parte también una bombacha cuesta como un BMW. Va a comprar una goma en un auto, parece tener que comprar un auto nuevo mejor. O sea, es bueno eso también. Así que me parece que hemos sancionado leyes que le hacen bien bien a la gente. Así que estoy contento también por eso, satisfecho por eso. ¿Cree que ahora viene lo más difícil? ¿El Senado es lo más difícil? Bueno, mirá, a ver, no me voy a poner a pronosticar el Senado porque me gusta ser serio, pero nosotros hemos negociado con gobernadores de provincia en estos días que tienen mucha relación con sus diputados. Así que un senador todavía está mucho más cercano que los diputados a ellos. Así que sospecho que si tuvimos el visto bueno de parte de los gobernadores para la ley base, si el paquete fiscal en diputados va a correr una suerte similar en el Senado. Yo creo que el escenario más probable, como les decía estos días, es que terminen siendo aprobadas las dolices en el Senado. Sí, esperen, ¿cómo le va a traer, Bucla? ¿Se sorprendió con el tema que pasó con la situación del tabaco? Hola, ¿qué tal? Perdón, ¿qué tema? El tema del tabaco. ¿Se sorprendió o no? Cuando se trató, sí, la situación del régimen impositivo para el tabaco que finalmente se eliminaron todas las exenciones y se subió el impuesto del 70 al 73%. ¿Se sorprendió con ese punto o no? Bueno, a ver, para ser justo con la coalición cívica, si no, yo hubiera preferido sacarlo como originalmente estaba el proyecto de base porque es un tema que había generado mucho ruido, mucho lío y tratarlo bien, bien de cara a la gente con hacer venir, hacer reuniones informativas, incluso que vinieran todas las empresas a hablarnos del impuesto al tabaco, que sea un debate bien abierto. Pero claro, la coalición cívica tenía un punto, que fue la que propuso el artículo, que era que la ley de bases original, la que se presentó el 27 de diciembre, la que el 27 de diciembre del año pasado propuso el Ejecutivo, ya tenía este artículo del impuesto al tabaco o este capítulo del tabaco, ya lo tenía y el texto que propuso la coalición cívica, yo te diría, es 99% igual al texto que originalmente tenía de tabaco la ley de bases. Así que la coalición cívica no hizo nada raro en ese sentido. Obviamente yo hubiera preferido, como estaba hoy, la ley de bases sin el impuesto al tabaco. Pero usted está de acuerdo con lo que se votó, ¿no? Para no dar una discusión del tema tabaco. ¿Cómo? ¿Usted está de acuerdo con lo que se votó, digo? ¿En el tema tabaco? Sí. Sí, 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 la introducción la votamos favorablemente, aunque hubiéramos preferido votarlo de manera separada, porque en realidad el tabaco no era un capítulo, porque se votó por capítulos, la ley de bases, es un tecnicismo, pero lo que propuso la coalición cívica es la introducción de un artículo dentro de un capítulo, entonces no íbamos a bochar todo el capítulo, que era un capítulo muy interesante, por la introducción, que para mí es indebida o inadecuada, lo hubiera preferido discutir de otra manera, ¿me entienden? Bueno, o sea, en algún lugar, si te gusta el Durano, bancate la palusa. Nosotros queríamos la aprobación del capítulo que tenía, en principio, el impuesto al tabaco, y bueno, la coalición cívica fue bicha y lo metió. Diputado, para aquellos sectores kirchneristas que están diciendo que, bueno, hoy se aprobó, se dio la media sanción a la ley del saqueo, o que comenzó la entrega de la patria, ¿usted qué les diría? Perdón, se me cayeron los auriculares y no escuché bien la introducción. No, le decía, le decía, sectores kirchneristas ya hoy, están diciendo que hoy se dio media sanción a la ley del saqueo, o que comenzó la entrega de la patria. Bueno, los que se robaron un PBI es el kirchnerismo, los que andaban con los bolsos de López en los monasterios es el kirchnerismo, los que entregaron un YPF ahora con este juicio perdido por el inútil de Kicillof es el kirchnerismo, los que plantaron, hablando de saqueo, hablando de pérdida de soberanía, que también han hablado en la Cámara de la Pérdida de Soberanía, los que nos clavaron una base cuasi militar en el medio de Vaca Muerta, encima no en el medio del desierto, en el medio de Vaca Muerta, el oro negro argentino fueron ellos. Así que, a ver, el kirchnerismo es un estado de insalubridad mental, así que siempre hay que verlo desde ese punto de vista, y ahora que no son gobierno y si nos va bien van a desaparecer políticamente, hay que empezar a reírse un poco, hay que empezar a tomárselos a la broma, porque son psicópatas, o sea, te hacen miserables, pero encima te hacen creer que vos que lo criticás son malos de la película, o sea, son brillantes en ese sentido por la maldad. En algún lugar a mí la izquierda, a mí el kirchnerismo todavía me preocupa un poco, la izquierda me da risa directamente porque son la nada misma, son parásitos que viven de los impuestos que paga la gente, aunque dicen defender a los trabajadores, o sea, yo la verdad, si defendiera al trabajador, vivir de los impuestos que pagan los laburantes, porque son todos políticos hace 30 años, todo esto que tipo que hablan como del Caño, Bregman, del Plasón, yo creo que son de Cuitvirgen todos, bueno, me causan gracia, ahora el kirchnerismo me preocupa porque son psicópatas directamente, te empobrece, te hacen miserable, firman un memorándum con Irán, encubriéndolo por el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, o sea, en algún lugar validan terrorismo en Argentina, te hacen miserable, destruyen la educación, destruyeron el impuesto a la ganancia el año pasado, y encima los culpables somos nosotros que estamos intentando reconstruir todo, son psicópatas, son psicópatas. Gracias, diputado, un abrazo muy grande. Gracias, espero. Un placer, un placer, muy buenas tardes a ustedes, un gran saludo a todos los televidentes. Gracias, gracias. Paulita, tenés un nuevo tuit del presidente. Sí, vos recién decías que les agradeció a los presidentes de los bloques que colaboraron, pero hay un nuevo tuit en el cual no solo le agradece a Cristian Ritondo, y si quiero agradecer a los diputados de PRO, Cristian Ritondo y Silvia Lospenato, por el compromiso demostrado y el trabajo realizado para hacer realidad la media sanción de la ley bases en la Cámara Baja, la historia recordará quienes con honor y valentía estuvieron del lado del pueblo, y no de los políticos que nos trajeron hasta acá. Cortar con 100 años de decadencia no va a ser fácil, pero unidos, vamos a romper con el estatus cubo, viva la libertad, carajo, dice Javier Milay. Lo acaba de tuitear. O sea, acaba de sumar a Silvia Lospenato, que también ella tuvo un rol clave en las negociaciones. Y se presenta a tercero de la Cámara, ¿no? Sí. En la jornada de ayer. Exacto. Así que, bueno, la incorpora como otra de los actores ahí importantes dentro de lo que fue toda esta negociación con los bloques que colaboraron con esta sanción que lograron hoy, que logró el ejecutivo en el día de hoy. La reta contento, ¿no? ¿Quién? La reta contento, ¿no? Yo imagino, ¿no? No, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Claro, trabajo activamente en la campaña de García Rodríguez y la reta en su momento, de bueno. Atención, porque empiezan a aparecer algunos sectores hablando en contra de la ley. Por ejemplo, el título, el comunicado. El primero de mayo, más amargo de la democracia. Así consideró el titular de la UATRE, José Boitenco, la media sanción a la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo. Para la entidad gremial, esta forma laboral profundiza el trabajo en negro, el trabajo esclavo y el trabajo infantil. Bueno, ya empiezan a aparecer algunas reacciones. No se movilizaron. Ninguno de las EGT se movilizó ayer. Ayer no. No, hoy tampoco. Pero seguramente mañana sí. Mañana sí, pero por el día del trabajo. Mañana es el día del trabajo, ¿no? Nos oponemos al fondo de cese laboral que servirá de instrumento para que los trabajadores pierdan sus derechos conquistados. Es clave en este panorama concentrarnos ahora en la agenda de los senadores para que la ley no pase. Sí, es uno de los sectores con más trabajo informal, ¿no? El de UATRE, el peón rural, es uno de los sectores con más trabajo informal, ¿no? Sí, sí, exactamente. Vos sabés que... Espérate, alguien me había mandado también que ya hay un intendente... Mirá, porque es lo que... Hablemos de lo que viene ahora. Esto ya está. De la máquina de impedir, decimos. Claro. Ahora arranca la verdadera máquina de impedir, ¿no? Así como lo hicieron en el Senado con el DNU. Atención con eso, ¿no? Recién lo plantearon. Porque el antecedente que tenemos es el DNU, ¿no? Espérate. ¿Quién fue que me lo mandó? Ah, acá. Un acto en Berazategui. El mandatario provincial apuntó, vamos a hacer fuerza para que en el Senado la ley no pase y el DNU 70, maldito, se caiga. O sea, ya están en un momento en que... Bueno, vamos por todo. En el Senado vamos a ir por la ley bases porque el DNU está... ¿Dónde está? En diputados. Diputados, sí. No hay votos en diputados para voltear. Está claro, después de la foto de hoy. Y con esta foto de hoy... Incluso estaba el pedido de sesión especial, ¿se acuerdan? Que había convocado Unión por la Patria por el tema del DNU como para mantener candente el tema. Por supuesto quedó tras bambalinas con todo esto que pasó. Y también hoy hablabas de las reacciones que hubo. Uno de los que tuiteó fue Varadel y otro fue Aguiar de Ate que dijo no solo hay que ir con el juicio político contra el presidente sino que contra todos aquellos que levantaron la mano para acompañar esta iniciativa oficialista, en otras palabras. Pero bueno, como para ver algunas de las reacciones también de distintos sectores que empezaron a levantar la virulencia contra el gobierno ante esta media sanción que logra en la Cámara de Diputados. Lo que buscan es hacer ruido, Edu. Bueno, claro, obviamente. Buscan hacer ruido para generar un conflicto en el Senado. Obviamente. Y están convencidos, están convencidos del kirchnerismo que el millón y pico de personas que estuvieron en la calle es una suerte de aval a su relato. Sí, sí, sí. Y están totalmente equivocados. Pienes que son amigos de este Aguiar. La gente de Aguiar debe pensar que son amigos de él o que fueron. ¿Quién es Aguiar? El de Ate. Ah, el de Ate. Él debe... En su fantasía de pensar no ves, toda esta gente nos acompaña. Por eso, por eso, por eso. Ellos creen que la marcha representa la oposición a la ley base. Representa la oposición. Al gobierno de Mila y de Ate. Exacto. Directamente al gobierno de Mila. Y era una marcha por un tema muy puntual. Queremos estudiar a la universidad pública y queremos que le den plata a la universidad pública. Punto. ¿Quién se puede negar a eso? Hoy hubo una... Mira, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, le presentó al gobierno esta planilla que es lo que necesita para funcionar. Claro, eso. Esos son los rectores, ¿no, Edu? Los rectores, sí. Los rectores de todo el país. Consejo Interuniversitario Nacional. De todo el país. Es el famoso CIN. Ahí está la palabra. Acá, perdón, está. Muy bien, muy bien. Yo estoy aprendiendo recién hace... Hace unos días que empecé en la tele y la verdad no tengo mucha idea dónde están las cámaras y qué. A ver, se me cuesta. Sí. Se ríe y se ríe. ¿Qué te ríe? No, yo me río porque me habla acá. Me habla acá tu amigo, que te habla acá, ¿viste? Ah, ¿te habla? Sí, sí, me habla. Me dicen cosas tuyas. Por ese ridículo de Feynman, mirá lo que está mostrando. No, 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 te van a caer, te van a caer. No de otro tema. Hubo una reunión hoy con el CIN. Sí. Hubo una reunión, sí. En un rato va a venir aquí Giacobiti. El diano Giacobiti va a venir a charlar con nosotros. Estuvieron reunidas hoy también Karina Milley y Victoria Villarruel en el Senado. Según lo que tengo entendido, estaba pautada en realidad una reunión desde ya hace unas semanas. Sabía que se iban a juntar. Finalmente se encontraron en el día de hoy. Por supuesto que charlaron de la ley base, pero también había otros temas de la gestión de cada una de ellas que tenían que dialogar, por ejemplo, no sé, los viajes del presidente, que tenían que ahí acordar. Se va ahora, del 5 al 8, el domingo se va en el avión presidencial. Es la primera vez que va a usar el famoso avión presidencial. El de Alberto, el que compró Alberto Fernández. El que nunca lo usó Alberto, o sí. Sergio Massa sí. Massa lo estrenó. ¿Alberto lo usó o no lo usó? Sí, Alberto lo usó. Ah, lo terminó usando. El del vuelo rasante en el aeropuerto. Exactamente. Se va del 5 al 8 a Los Ángeles, creo. Sí, si viaja a Estados Unidos. Y después en junio, los primeros días de junio va a Madrid. Al G7. No, Madrid primero. Al G7. Va primero a Madrid a recibir un premio. Sí. Después va a Alemania, después va a Italia, ¿no? Por lo que tengo entendido, va de memoria. Va a España, forma parte de la cumbre de Vox, no me acuerdo cómo es el nombre de la cumbre de Vox. Recibe un premio académico. De ahí viaja a Alemania, recibe otro premio académico. Y después viaja a la cumbre del G7, que la preside, la presidenta pro tempore, Giorgia Meloni, que la preside a Italia. Y es muy posible que se cruce con el Papa Francisco. El Papa fue invitado, está en Italia, así que no tiene que ir a otro país. Y fue invitado por Giorgia Meloni. Y hay elecciones parlamentarias europeas. Ah, sí, también. Eso es lo que contabas vos ayer. Es muy importante. ¿Dónde es? En Apulia. En Apulia. En Apulia. Lindísimo. ¿Dónde queda? En el sur de Italia, por lo pronto, en el sur de Roma, sobre la costa del Adriático. ¿Pero dentro de lo que es Roma? No, es otra región. Ah, otra región. La Apulia es una región italiana, de las 20 que tiene. Ah, ok. Está cerca de Basilicata, a la izquierda, cerca de Campaña, Nápoles, a la misma altura que... A ver, es la parte posterior de la bota y el taco de la bota. Ah, sobre el taco. Muy bien. Ok. Un poquito más arriba del taco. Ok, ok, ok. Sobre el Adriático. Exactamente. Claro, claro, claro. De ahí ves enfrente... Grecia. Grecia, exactamente. Bueno, es muy posible que se crucen otra vez el Papa Francisco, puedan saludarse, ¿no? El Papa Francisco con el presidente. Y van en el avión presidencial también. Sí. No tengo idea si era en este o en otro, eso no lo tengo idea, cuando viaja a Europa. En este... En el de Alberto Fernández, digamos, que compró el... ¿Y en cuál va a viajar? Fue a Europa, fueron masa y máximo de Europa con este avión. Claro, claro. Lo que pasa es que está en discusión. Fueron a China, no fue a China. A China fueron. Pero pasaron por Europa, me parece. Ah, es verdad, es verdad. Te lo recordaba. Fueron juntos, un primer vuelo. Dejé como treinta y pico de horas. Primer vuelo inaugural de los fusiones de Argentina. Lo que pasa es que el uso de este avión está en discusión, porque gasta mucho. Poner en marcha este avión gasta mucho y creen que pueden conseguir ahorrar dinero si lo cambian. Entonces, a este primer viaje va en este avión, pero la idea era hacer cuentas porque entendían que al mover este avión, este avión es un avión obsoleto. Dicen los especialistas en aviación, Ed, vos ahí tenés mejor información, pero la explicación que daba... Como 25 palos verdes. Exacto. Muy caro para lo viejo. Me contaron que es viejo. Y moverlo. La BTB es saladita, parece. Tiene algunos problemas, por ejemplo. Sí, de verdad. El mantenimiento es muy salado. Creo que se lo quedó. Creo que se lo quedó. La mujer de un empresario como parte de la división de bienes. Sí. ¿No? Me parece que la historia era algo así, ¿no? Se lo compraron a esa mujer. Claro. Hay ahí algunas versiones en Secretaría General de Presidencia que me dicen que están haciendo un análisis porque aparentemente se pagó mucho más de lo que creerían que tendrían que haber pagado por ese avión, Edu. Eso está en plena etapa de investigación. El gobierno no descarta hacer una denuncia penal por ese tema. Lo están analizando. Lo analizan. Y el otro punto también muy importante tiene que ver con que mover ese avión en temas logísticos cuesta mucho dinero. Y por otro lado, la deuda que quedó de la gestión anterior No ponen las patentes deuda. Exactamente. En términos de tasas aeroportuarias en distintos puntos a los que fueron es alta. Entonces me hacían cuentas y decían tenemos que pagar mucha plata toda junta para usar ese avión y por eso estuvo en duda hasta el último momento el AR-01. Pero por cuestiones de seguridad le dijeron al presidente nunca más un viaje de línea tenés que usar los aviones de la presidencia. Sí, está bien. Y está muy bien. Ya el Chavo Chavo fue en un avión de presidencia. Y antes había otra historia que también era inconveniente que es bloquear un avión de aerolíneas y viajar con un avión de aerolíneas. Pero ahí había un lucro cesante muy importante. Claro. No solo usabas un avión que no ibas a pagar sino que además dejabas de recibir dinero por los pasajes de salida. Bueno, querido mío, abrazo muy grande. Bueno, mañana le va bien esta noche así que mañana seguramente estaremos festejando el teléfono. Uy, jugamos. ¿Tenés la foto que te mandé ayer, Petiti, o la tiraste al basurero? A la papelera. Te mandé efectivamente una foto para mostrarle al pelado. Ahí está, ahí lo encontró. Está mejor Boca, sin duda. Además los penales también es mejor el último. ¿Qué sé yo? Hasta que no termine el partido. Sí, pero favorito. Mirá. El equipo más grande del fútbol argentino. No, 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 voy a mostrar un... Voy a mostrar una foto. Vamos a mostrar una foto. Uy, Edu. Para mí es un... Les pido por favor a todos aquí en el estudio que vean esta foto y me digan quién es. Dale, ponela. Qué hijo de su madre. No. No. No, 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 no. ¿Qué carpetazo, Edu? ¿Qué carpetazo? No. Y el teléfono de Feynman es terrible. Tenía pelo ahí, ¿ves? No, las patas que tenés son impresionantes. Tenía pelo, me acordé a triatlón ahí. Triatlón, exacto. Medio Ironman de Mar del Plata. Exactamente. 2001 será eso, 2002. ¿Dos mil dos? ¿Eh? Mirá el pelado. ¿Dónde sacaste eso? ¿Dónde tenés contacto por todos lados? ¿Sí? Creo que fue 2001, 2002, por ahí. Mirá el pelado. Trenado y todo. ¿Lo tenías al pelado? Escapaba de la crisis. Era un momento que tenías pelo todavía. Sí, tenía pelo, sí. ¿Eh? Pero el tipo de un deportista impresionante. No tenía panza, ahora tenía una panza terrible. No tomaba alcohol ahí, mirá. ¿Qué tal, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde sacaste eso? Es terrible. ¿Eh? Fue, informame. Esas cosas, ¿viste? ¿Cómo? Esas cosas de la vida. Es el teléfono de Edu. Esas cosas de la vida. En este país te podés llevar mal con cualquier persona, menos con Facebook. No, no, ¿por qué? No. Bueno, lo veo bien a Boca para esta noche, Edu. Bueno, yo lo veo muy bien estudiante de la plata, ¿eh? No, no, yo estaba muy bien. No, ustedes son... En Riquelme, un gran presidente. ¿Eh? En Riquelme, un gran presidente. No, y ustedes, Verón. Uy, la puta, que lo parió. Un tipo de barba. Qué nervosa. Bueno, veremos qué pasa mañana. Van a ganar ustedes, tranquilos, también, Boca. Luz, grande. Boca, Luz. Pero no me gane. ¿Cómo te voy a gastar? ¿Cómo te voy a gastar? Mirá, qué linda gente. ¿Sabes que viene ahí a Gatero? Mirá. Qué gano de ir ahí a Córdoba, ¿no? Uf, uf. No llegás, ¿no? Y no, viste. Si te tomás un vuelo ahora, no. Es que yo no lo conocé a ese, ¿no? Al de Cruz, ¿ves? Lo conocés, sí. ¿A quién? Juan, ese, lo conocés vos, sí. Es bravo, ese. No grita mucho, ¿viste? Ahí tú, mira, mira, mira. Bueno. Bueno, muy bien. Gente estudiada. Chau, grido. Chau, un abrazo grande. Chau. Buenas, señor.